Traigo las choris fumando mari, moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu histori te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo, eres felona, yo soy felon Toda la chola que me reacciona y baila mis rolas en el TikTok Ingale que buena chinga le andaba rimándole cuando era de mi ganao Báilale, muevele, zumbale, grábale, pósale con el culito parado Bien trabajado, no he soperado, yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado, por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro también lo he olfateado, como en las pornos me la he fornicado Soy el pasado que no ha superado, el maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando moli con agua fichi Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Pa papi, ya súbeme la mini, me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa papi, ya se ven lo que quieres, muchas te lo mueven y tú quieres de esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón y si no es en el fiestón no No hay pecs, ya miré a tu mujer y sabes que también con las morras me prendo Sacó lo maniacona cuando me pega la molly Te pongo más corny si me grabas para el only No hay quien se resiste cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural, otra vez se fue de trendy Vi la que soporta y me saluda a Nacarelli Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fichi Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fichi Todas las choris, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las choris, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Su pretendiente ni la divierte Se ve en caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente Mientras le avienta en su cogidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta Toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído Por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garañón Pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas en gato usador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichis, bichis Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis Tomando molly con nuevo afiche Y ella bien bichis, bichis Bailando nalga y parando chichi Baila bien bichis, bichis Tomando molly con nuevo afiche Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Es que no sé la razón, ni metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo, el que se ilusionó, yo que no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Por eso lo rompiste fácil Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Y por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y eso sigo extrañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta jugar Y antes era sexo daily Como Shetini Haley Dos botellas de Bailey Para hacerte mi baby Te ponía la mini Y te quedaba divi Y ahora todos los trens son copias de Tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y eso sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!